Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República. Ha sido aprobada. Se cita a los señores congresistas para mañana a las 5 de la tarde a la sesión solemne de asunción del cargo de Presidente de la República. Se levanta la sesión.